el volcán chaparrastique ha entrado en erupción y quería hacer un time lapse con mi cámara pero no me quería tirar dos horas en la carretera y tirado y como desde la parte de atrás de mi casa se ve el volcán pues voy a ver cómo me las invento para filmar el time lapse de la expulsión de ceniza así que como tengo un muro al fondo voy a ver si con esta escalera pues tengo una buena vista y me dispongo a realizar el time lapse la erupción empezó esta mañana y pareciera que ya está un poco calmándose así que bueno también tengo que valorar si vale la pena empezar el time lapse ahora que son las dos de la tarde van a ser bueno más o menos creo que se ve el volcán el problema es que bueno tengo que usar la escalera y voy a ver si encuentro alguna plataforma para ponerla aquí y poner el trípode con la cámara encima pero que esté estable porque no quiero que se me caiga mi cámara y se me haga trizas así que vamos a ver si encuentro alguna plataforma ahí o algo para que de manera estable pueda poner el trípode con la cámara encima una tabla de madera pero de estable tiene poco vamos a vamos a ver cómo queda con el trípode de la cámara porque me da un poco de de miedito bueno al final es inviable es inviable hacer el time lapse desde la escalera porque es totalmente inestable así que voy a buscar un sitio por aquí por la carretera bueno aquí me encuentro en el arcen de la calle y porque me he venido a hacer un time lapse del volcán lo he montado aquí he bajado a la ventana y mirad cómo está el volcán de hecho está pues sacando ceniza se ve bastante como hacia el occidente se va todo toda la columna porque el viento sopla hacia el oeste y aquí estamos estoy grabando entrando un poco en tema técnico mientras va haciendo fotos tengo la cámara a intervalos de 5 segundos y la idea es sacar un vídeo de unos 30 segundos así que tengo que estar como una hora tirando fotos cada 5 segundos ya que lo probablemente pues un segundo tiene 24 en el vídeo tenemos 24 frames por segundo sea que para un segundo de vídeo necesito 24 fotos de ahí que con el intervalo de 5 segundos y que quiero hacer 30 segundos pues voy a estar una hora aquí para eso pues tengo un aparatito a ver si no muevo la cámara tengo este aparato conectado a la cámara para que automáticamente para que automáticamente vaya haciendo las fotos se programa el intervalo y el número de fotos que son 720 en este caso pero bueno yo lo voy a calcular por hora el tiempo así que he puesto el intervalo a 5 segundos y me he puesto el timer a una hora y dentro de una hora pues apago y me voy y poco más a ver cómo queda a ver el resultado de este nuevo timelapse con mi Canon 600D batería baja bueno la imprevisibilidad batería baja y yo no sé si va a llegar a la hora que necesito para los 30 segundos igualmente me traje tengo para yo creo que al menos unos 10 segundos seguro pero a ver a ver hasta dónde llego pero bueno pues las baterías importantes aunque ayer la revisé y ponía que estaba llena pero como hacía ya más de tres semanas que no usaba la cámara se gastan igual aunque las dejes cargadas si llevan mucho tiempo sin usarse se descarga y esta es la prueba que no me hacía ya más de tres semanas Gracias.